La justicia constitucional es un concepto correlativo y es una consecuencia lógica de la propia Constitución. Si la Constitución es la norma jurídica superior, parece sensato y razonable que haya una justicia específica que se encargue de velar que todo el ordenamiento jurídico, las distintas normas con rango de ley que lo componen, respeten lo que es la Constitución. Este es el sentido y el nacimiento de la justicia constitucional. Nace en el siglo XIX en los Estados Unidos y básicamente hay dos modelos, el modelo norteamericano y el modelo europeo que es más tardío, que se pone en marcha a lo largo del siglo XX. Realmente desde la propia Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica de 1787 ya se regula en su artículo VI que la Constitución es la ley de leyes, la ley superior. Y desde la conocida sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos del juez Marshall Marbury vs. Madison de 1803 queda claro que no puede haber una ley contraria a la norma jurídica superior que es la Constitución. Y en alguna medida ahí echa a andar lo que es la justicia constitucional. Hablábamos de que existen dos modelos, el modelo americano que en principio podíamos definir como un modelo difuso. De forma de manera que son los jueces ordinarios, la justicia ordinaria, la que aplica que las normas jurídicas con rango de ley sean acordes con la Constitución. Es un modelo difuso y además es un modelo concreto. De forma de manera que nace de un procedimiento concreto. Hay un litigio donde los jueces se plantean si la norma aplicable afecta o no afecta a la resolución del caso y respeta o no respeta la Constitución. Por lo tanto, insistimos, justicia ordinaria, modelo concreto y tiene efectos interpartes. Y las diferencias que haya entre las distintas interpretaciones de la Constitución, al final lo resuelve el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. En Europa, sin embargo, la cuestión es distinta. Tenemos un modelo de justicia constitucional que nace de la mano de Hans Kelsen y se comienza a aplicar en la década de los años 20 del siglo pasado, del siglo XX. Básicamente, en la Constitución austriaca y en la Constitución checa. Es un modelo de justicia concentrado. De forma de manera que lo aplica un tribunal ad hoc, un tribunal específico, un tribunal constitucional, que solo se dedica a esta cuestión. Este modelo tiene la ventaja de que es un tribunal especializado, que conoce mejor la materia, lógicamente, que los jueces ordinarios. Sin embargo, tiene el problema de que mientras en el modelo de los Estados Unidos lo aplica, lo pueden resolver los conflictos todos los jueces, lo cual hace que se hagan los casos con bastante rapidez, en el modelo europeo, al haber solo un órgano, el Tribunal Constitucional está más cargado de trabajo y le cuesta más, lógicamente, sacar a trabajo porque solo es un órgano. Es, por lo tanto, un modelo de justicia concentrada y, además, es un modelo abstracto. De forma y manera que resuelve no a partir de un caso concreto, sino de un planteamiento abstracto que se da de si una norma con rango de ley es acorde o no acorde con la Constitución. Y, lógicamente, la consecuencia de ello es que sus sentencias tienen una eficacia erga-ondes. Estos serían los dos modelos y las diferencias que existen entre ambos. Hay que tener en cuenta que la razón de ser de la justicia constitucional es el control de constitucionalidad. Es muy claro y muy sencillo. Es velar para que las normas con rango de ley no sean contrarios a la Constitución. Y si son contrarios a la Constitución, que es la norma jurídica superior, superior, lógicamente, lo que hay que hacer con esas normas con rango de ley es expulsarlas del ordenamiento jurídico, que es lo que hace la justicia constitucional a través del poder judicial ordinario en Estados Unidos o a través de los tribunales constitucionales competentes europeos. En España tenemos un modelo, en alguna medida, mixto, donde, lógicamente, se parte del modelo continental diseñado por Kelsen, pero a través del artículo 163 de la Constitución Española, donde se regula la cuestión de inconstitucionalidad, introducimos algún mecanismo que es de la justicia constitucional norteamericana. De forma manera que la cuestión de inconstitucionalidad la puede plantear cualquier juez y parte de un caso concreto. Entonces, en este caso, aunque siempre va a resolver el tribunal constitucional, y por lo tanto es justicia constitucional europea, en este caso, los poderes judiciales, el poder judicial en España, los jueces ordinarios, pueden plantear un primer juicio de constitucionalidad, que, lógicamente, tendrá que resolver, en última instancia, el tribunal constitucional. La justicia constitucional tiene varios momentos. Podríamos hablar de tres momentos. Se puede dar a priori, se puede dar a posteriori o con carácter indefinido. A priori, ¿qué es? Cuando se valora si esa norma jurídica o un rango de ley es acorde a la Constitución antes de que desarrolle sus efectos. Se aprueba una ley que ya es válida, pero todavía no entra en vigor. En ese momento es donde se puede plantear la justicia constitucional o el control de constitucionalidad a priori. ¿Qué ventajas tiene? Que evitas que, en el caso de que sea declarado inconstitucional, esa ley haya desarrollado sus efectos. Eso es buen y positivo. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que, muchas veces, hasta que una ley no funciona, no se sabe realmente, viendo el funcionamiento real, si es o no acorde o respetuosa con la Constitución. En España, la Ley Orgánica 2-1979, de 3 de octubre, el Tribunal Constitucional, en su artículo 79, regulaba el recurso previo de inconstitucionalidad, pero fue derogado por el Tribunal Constitucional en el año 1985 y desapareció, por lo tanto, y ya no se aplica en España, el recurso previo de inconstitucionalidad, que podría haber tenido cierta utilidad, bien es cierto, respecto al desarrollo de alguna norma de carácter autonómico, incluso de algún derecho fundamental. Hoy por hoy, en España, lo que hay es el recurso a posteriori, tanto desde el punto de vista, básicamente, del recurso de inconstitucionalidad, que tiene un plazo, desde que la ley entra en vigor, de 3 a 9 meses. Entonces, en ese periodo de tiempo, es cuando los sujetos legitimados pueden interponer el correspondiente recurso de inconstitucionalidad. Por lo tanto, es un control a posteriori. Y luego, el control indefinido, que se puede dar siempre, es el caso que ya hemos explicado, ya hemos hablado de él, de la cuestión de inconstitucionalidad que un juez siempre puede plantear. Y ya, básicamente, para concluir, ¿cuál es el contenido básico de la justicia constitucional? Pues, principalmente, su razón de ser, que es el control de constitucionalidad, velar que las normas jurídicas con rengo de ley sean acordadas a la Constitución, y esto en España se consigue a través del recurso de inconstitucionalidad y de la cuestión de constitucionalidad. Y luego, por el propio éxito del Tribunal Constitucional, ha asumido otras funciones, que es el recurso de amparo, contemplado en el artículo 53 de la Constitución Española, en el que se vela para que los derechos fundamentales, los incluidos en la sección primera, el capítulo segundo, el título primero, del artículo 15 al artículo 29, si se vulneran, sean protegidos en amparo por el Tribunal Constitucional en última instancia, primero un recurso ordinario y luego un recurso constitucional. Es verdad que con la reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional del año 2007, se ha puesto un filtro a los recursos de amparo y solo se admiten si tienen especial trascendencia constitucional. Y luego, por último, en los estados descentralizados, como es el Estado Autonómico Español, en el caso de que existan conflictos de competencias entre los distintos órganos, entre el Estado y las comunidades autónomas o de las comunidades autónomas entre sí, pues el Tribunal Constitucional podrá resolver esos conflictos de competencias que pueden ser positivos o negativos. Estas son básicamente las funciones que desempeña la justicia constitucional.